Ya llegó el retrato de mi alma gemela Hoy, viernes ¿Es viernes que estamos? Viernes 10 de febrero Contexto rápido porque ajá, no van a entender Hace meses, literalmente desde el año pasado Yo veía en TikTok una chica que se llama Mara Locke Ella hace retratos de tu alma gemela, ¿no? Entonces yo veía y veía los videos de ella Todo lo que ella hace Y yo como, interesante Y en agosto, eso fue como para agosto 15 Yo dije a la madre, hagámoslo Llegué, me metí en la página de ella Hice todo el proceso Te toca responder unas preguntas Acerca pues de ti, cómo quieres el retrato Si con características o no Y ya, tú pagas y esperas Entonces ella decía que tiene tiempos de esperar de 90 días hábiles Pero pues hasta hoy llegó Entonces me cogió así desprevenida Como me ven, sin maquillaje Y con gafitas porque estaba trabajando Entonces, sí Básicamente les voy a mostrar solamente la reacción Porque ella recomienda Obviamente no mostrar el retrato Para no alterar el destino Entonces, ajá Como Yo iba a decir como advertencia Mi reacción es muy Yo Entonces yo lo que les decía a mis amigas O sea, por físico No es tan full me tipo Pero lo que decía una amiga Si es tu alma gemela No lo vas a ver por el lado físico Sino más por el lado espiritual O como que sí, es tu alma gemela Y va a haber una conexión emocional Y bla, bla, bla En fin, ese es el chiste Entonces esta reacción mía Es más que todo full físico Entonces, ahí está la advertencia No quiero comentarles después Ay, pero esa reacción Entonces, sí Vamos con la reacción Estoy nerviosa No esperaba que llegara hoy O sea, sí esperaba que llegara en algún momento Pero no voy Me tomó por sorpresa A ver Dice Te dejo por aquí el retrato Espero que te guste Y a pesar de que no sea O que esperes Lo tomes lo mejor posible Intenta no obsesionarte Haz de tu vida como de costumbre Lo peor que puedes hacer Es paralizar o esperarla Llega sola Sin tener que controlar nada Gracias a Dios No se lo enseñes a nadie Para que el destino no alteres Si se lo enseñas a alguien Puede conocerlo Y puede alterarlo ¡Ah! Oh, por Dios Víboras Ah, no me creas ¿Te imaginas? Puede que esa persona Aún siga en pareja ¡Ah! La madre Y no sea vuestro momento Ok, ok Gracias por la confianza Y la paciencia Un besote ¡Chon, chon, chon! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué asco! A ver Es súper trabajador Ok Es coqueto Habemos un problema ¡Ah! Es fiel Cabezón ¡Ah! Dios, como así Curioso Ambicioso Leal No, pero es que no No le veo forma O sea Me quedo analizando O sea Dios, o sea Yo lo único que veo Son los ojos Son muy chiquititos Son como muy rasgaditos Entonces Puede ser asiático Puede ser asiático Pero a nivel de cara No le doy O sea Y el pelo Como castaño Oscuro Supongo Si es castaño ¿Cierto? ¡Eh! Se ve lindo Ahí le doy un 5 ¡Ay Dios mío! Me voy a quedar soltera Tal vez ¡Ay Dios mío! ¡Gracias!